Eres el regalo que nunca pedí, la porción del cielo que no merecí. Todos mis anhelos se han cumplido en ti, y no quiero perderte, no lo quiero así. No te dejé tan sola, me sentí, sin ti, y no quiero de nuevo estar así. Hoje vai ser mi primera vez. Jura. O que importa ahora, Rodrigo, aquí? Quiero que sea con vosotros. Yo nunca estuve tan cierta de una decisión toda mi vida. Mi amor. Por favor, me ayuda. Yo estoy aquí para vosotros. Y yo voy estar para siempre. Y yo voy estar sin ti, sin ti, y no quiero de nuevo estar así, así. Tómame en tus brazos, soy parte de ti, soy parte de ti. Y yo voy estar sin ti, soy parte de ti. Era loca. Pero yo pensaba que mi sufriera me perseguió mi vida toda. Hasta... Hasta me acostumbro. A sabe que es extremamente desagradable... ...tem que dar de cara con vos atraso así, logo cedo después de café. ¿Qué? Me embrulha el estómago. ¿Por qué no usa una máscara? Puede ayudar, ¿ví? Hortense. Él ni miró para mí después que a Cíntia corrió por los brazos de él. Velhinha, ¿cómo vas a aprender? ¿Sabía que iba a ser así, ¿no sabía? Pero ahora no va a ser así más, no. Chega, Anabella Palhares, chega. Chega de bancar, boba. Rodrigo vai ter. Rodrigo vai ter que decidir. Valdes. Bueno. Ya va. Bela, que sorpresa boa, entra. ¿No estaba te esperando? Ah, dame licença. Yo sé que yo necesitaba mucho hablar con vos, ¿sabes? ¿Qué fue? Parece que se no está bien. Tal vez porque yo no estoy, ¿no? ¿Fala, qué está pasando? Rodrigo, yo estaba pensando mucho sobre a gente y yo... Y yo percebí que yo me siento muy desconfortable con su noivado con a Cíntia. Bela. Yo ando muy confuso. Yo ya te dije que yo necesito de un tiempo para organizar mi vida. Yo sé, pero yo vine aquí para te decir que ese... Que ese tiempo acabó. Bueno, yo voy a tener que elegir... O yo o a Cíntia. Yo no sé como yo no leo de cara con mis padres, porque si ellos estuvieran aquí... Claro que no, yo estaba observando a casa desde cedo. Ah, entonces usted estaba vigiando a gente. Si usted quise usar ese termo... Claro, y usted esperó mis padres saírem. Sí, porque la conversación que tengo que tener con usted es absolutamente particular. Se pasaron unos minutos de los diez que yo te dei, ¿se ya notó? Yo solo sé que cuando usted me escuchar, usted va a perder el tiempo. Cíntia. Ana, fala logo, ¿qué que usted tiene para me decir? Ay, usted me debería tener como aliada. No como enemiga. Aliada, usted solo puede estar completamente loca. Yo creo que estoy. Porque yo soy capaz de cualquier locura para te defender, Cíntia. Para me defender? Pelo amor de Dios. ¿Quién usted piensa que es para me defender de alguna cosa? Você no tiene idea de lo que yo hice por usted. Es claro que yo tengo. Sí, usted acabó, usted destruí a mi vida. No, no, yo ahora consertei, Cíntia. Consertó qué, su demente? Yo fui procurar o Rodrigo y conversei mucho, mas mucho con él. Y mostré para mi niño que tú, mi querida, es la escolha certa para él. Ah, ¿eh? Y lo que él dijo? Él entendió. Yo no creo que usted, su demente. Yo no creo que tú, su demente. Alí, yo no sé por qué estoy perdiendo mi tiempo con usted. Yo hice más. Yo fui procurar la tal de Adela, Cíntia. Y sabe lo que yo hice? Yo ordené que ella se afastase de Rodrigo. Ay, Olga. Si no está me contando nenhuma novidade. Yo ya sabía del caso de la Bela con Rodrigo, yo solo contéi para él. ¿Cí no iba a hacer nada? Ia. Mira, na verdad, na verdad, na verdad, yo estoy solo pensando en una forma de afastar a Bela do Rodrigo. Ahora, usted no necesita más se preocupar, Cíntia. Ay, para de me somar de mi hija. Para. Oh, desculpa, desculpa. Yo no falo más, no falo más. Yo solo vine aquí mismo para decir que resolvi todo para usted, Cíntia. Ay, que tengo certeza que brevemente usted va a tener una bela noticia. Acabó seu tempo. Fora, fora, fora da minha casa, fora. Calma, amor, calma. Calma, porque eu tenho certeza que nós ainda vamos formar uma linda família. Fora da minha casa, louca, demente. Fora, fora. Por você, minha filha. Vai ter boas notícias. Fora, fora da minha casa. Qual é a sua resposta? Bela, quando eu coloquei os olhos em você pela primeira vez, eu pensei... Cara, essa mulher é muito especial. Mas muitas coisas aconteceram depois disso. ¿Y ahora? ¿Qué yo soy para vosotros? ¿Só una persona especial? ¿Es eso? No. No, vela, claro que no. Você... Você es una mujer increíble, maravillosa. ¿Qué yo soy para vosotros? ¿Terminar o seu noivado com a Cintia y va a ficar conmigo? Yo estoy odiando, tengo que te decir eso. ¿Qué? Yo quería mucho estar cerca de vosotros. Pero si pedí para yo escolher y se está certo. Y yo tengo que tomar una decisión. ¿Se tomó? Tomei. ¿Y quién vosotros escolheu? Se trata de escolha, Bela. La cuestión es que... Yo assumí unos compromissos. Y yo tengo que cumplir. Fala, Rodrigo. Fala. Bela, yo siento mucho. Pero nosotros no podemos más continuar nuestro relacionamiento. ¿Qué? Yo tengo que casar con la Cintia. Bela, intenta entender, por favor. Yo no consigo suportar a dolor que a Cintia y a Olga senten por causa de esta criança que ni llegó a existir. Yo sé. A Cintia está muy mal. Primero, ella descubre que... Que a adotaron, después que es filha... Da Olga. Aliás, una persona que nunca gustó sabe, sei lá por qué, ni yo entiendo esto hasta hoy. Y ahí, ella se concentra completamente en este hijo que ella estaba esperando. De repente, ella pierde la criança. No da ahora, simplemente, para yo llegar y decir, Cintia, gracias, se vira. Pero yo quiero estar con la Bela. No da para hacer eso. No, no da. Ella no iba a suportar, Bela. Ella siempre confió en mí, siempre acreditó en mí desde criança. Yo sé. Yo sé. Bela, no se trata de escolha. La cuestión es que... Yo necesito dar una chance para ella. Para ese hijo que a gente perdeu, para mí como padre, entiende? Sí, ¿y tú... ¿Vocas de Cintia y... 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 ¿Vocas de Cintia? No puedo vivir con el fantasma de esta familia que debería haber constituido y me asombrando por el resto de la vida, ¿entendiste? ¿Será que se va a me perdoar? No tengo que te perdoar, Rodrigo. En el fondo, yo siempre sabía que todo esto iba a terminar así. Prefería que me xingara, me humillara. No, Rodrigo. Yo, yo entiendo su posición. Por río. La verdad, quien erró aquí fui yo, ¿sabes? Yo no debería haber embarcado en esta viaje de un roteiro más que conocido. Y... Está la hora de yo... saltar de este barco y... y volver para mi vida. Mi vida de siempre, ¿no? Si tú sabes cuánto está siendo difícil esto para mí. Mi Dios... De donde yo te ireí de que yo prefería... ...o mi amor a... ...a... ...a... ...o da Cintia. No, 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 pelo amor de Dios. Tenta entender, yo estoy te explicando, yo... ...yo... ...yo, yo. Es una mujer maravillosa, acredita en eso. No, para casar, ¿no? No fue eso que yo quisiera decir. Pero pensó, Rodrigo. Mira, se puede estar tranquilo que yo voy a dejar en paz. Yo juro, yo juro que voy a luchar para olvidar de ti. Y, a pesar de todo esto, yo deseo que usted sea muy feliz. En el fondo de mi corazón. Eres el regalo que nunca pedí. La porción de cielo que no merecí. Todos mis aneos se han cumplido en ti. Y no quiero perderte, no lo quiero así. Te dejé tan sola, me sentí. Ahí, era de una persona así que yo estaba necesitando. Quiero de nuevo estar así, así. Toma-me en tus brazos, soy parte de ti. Quiero tener certeza que yo no voy a fugir. ¿No va a ir mesmo? No. Yo no voy a fugir porque yo voy a estar la noche toda aquí con usted. Esta vez yo quiero, yo quiero estar con usted. La estrella que mi vida sustentó eres tú mi sol. Lo que que yo... Lo que que yo... Esa es verdad, Bella, es que cada vez más yo siento que a Cintia no es la persona que sea la verdad para ser mi noiva. Pero... ¿Por qué que você acha eso? Porque yo no me siento a vontade con ella. ¿No? No. Y con ninguna otra mujer. ¿Nenhuma? Solo con usted. Te dejé tan sola me sentí... sentí... que sea una mujer. Yo sabía que yo era feia tanto como ella, ¿sabes? Y yo... estaba así... Olaba en la cara de ella y decía... ser bonita. Ser bonita. No sé, yo creo que... pensaba que... podía acontecer un encantamiento. Y ella podía ficar realmente bonita, ¿sabes? Y quién sabe yo... también podía estar. No sé, yo creo que que yo y esta moneda se ni esta pero si se ni esta era muy iremos de ahí, ¿sabes? Digo... ¿qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Algún problema auditivo? ¿Você no va a responder? ¿Está surda? ¿Quer que yo grite? ¿Você no va a me enlouquecer, no, ¿viu? ¿Quién va a te enlouquecer? ¿Sou yo? ¿Y vosotros ahí? ¿A vosotros qué? ¿Nosso? ¿Qué pasa con la Bela? Yo no sé, yo solo sé que ella no está en su estado normal, ¿no? A Bela teria reagido a la loca de la Verónica. ¿Qué jeito de comenzar el día? ¿Rapas, ella está completamente fuera del ar. Bela, ¿cê sobe? ¿De qué? ¿De la Mariana? Sobe, sobe, sí. Quer dizer, yo vi las personas comentando algo. ¿Alguna cosa? ¿Bela, Mariana, se... Enfim, tú sabes, ella ficou chocada, Bela. No, quer dizer... Sí, claro. ¿A Mariana, ella... Ella no devía haber morcido así. Muy nueva, ¿no? Muy nueva. ¡Belinha, estoy te achando muy esquisita! Nunca te vi así. ¿Qué está sucediendo, ¿eh? ¿Qué está sucediendo? ¡Bela, parece que está en otro planeta! ¿No va a decir que está en estado de choque por causa de esta historia? No. Quer dizer, sí, claro, es que... ... ... ... es muy difícil, ¿no? No está hablando le con cré, ¡Belinha! Sí, me deja preocupada, ¿no? Quer comer, ¿no, Belinha? Sei lá... Mal tocó en la marmita Estou con fome ¿Qué hay en carne y muñeca? ¿Ten quiabo? ¡Ten! ¡Belinha, no va a comer! ¡Dá el seu quiabo, Belinha! ¡Dá el quiabo! ¡No puedo ver el quiabo! ¿Qué es eso, Luzia? ¿Quién habló con usted, Hortécia? ¡Qué cosa! ¡Puedo pegar! ¡Vamos a comer mesmo! ¡Belinha, adoro el quiabo! ¡Ay, gente! ¡Quiabo es todo! ¡Más, Belinha! Aconteceu alguma coisa? Comigo? É, a gente notou. Aconteceu alguma coisa? Você está bem? É, Belinha, a gente é amiga. Se você não está bem, você tem que desabafar com a gente. Não vai ficar guardando tudo para si, não. Vai mal para a saúde. Fala. O que houve? É que... Você está triste, é isso? Hein? É, que... O que? Toma. Quem foi? É o... Rodrigo vai casar com a Cíntia. Puxa, Belinha, nem sei o que te dizer. Eu avisei, né? O que é isso, Luzia? Não, tem se eu avisei. Quantas vezes eu não falei para a Belinha para abrir o olho com o seu Rodrigo? É, bem que você avisou mesmo. Rico, só casa com o Rico, Belinha. Olha... Eu não esperava, mas eu entendo, sabe? Entende? Entende o quê, Bela? Eu entendo. A Cíntia perdeu o filho. Eles namoram desde criança, sabe? Acho digno do Rodrigo querer dar esse filho para ela. E outra... E respeitar o relacionamento deles. Para, hein? Pode parar. Compreensão tem limite, Bela. O que é isso? Acho um espanto como você ainda consegue defender o seu Rodrigo. Não, peraí, ô Luzia. O Rodrigo não é mau caráter. Ele deve ter os seus motivos. Agora... O problema é que a Bela... Fala. Fala. O problema é que a Bela... A Bela que acreditou num amor impulsivo, fala. Fala, Hortência. Fala. Oi, tá vendo o que você fez? É difícil, né, Belinha? Tá. Tá difícil, Luzia. Nunca me senti assim, ó. Tô desnorteada, sabe? É. Dá pra ver. Aí, ó... Não esperava. Eu juro que eu não esperava. Aí... Depois de tudo, sabe? O pior é que fica aqui. Sabe? Eu fico revendo a cena do Rodrigo dizendo que... Que vai casar com a Cintia e... Fica repetindo, repetindo. Eu... Eu não aguento. Bem, eu tô do seu lado, viu? Eu sei. Eu sei. Olha, quando eu fico te repreendendo... É que eu gosto de você. Eu fico querendo te proteger. Eu sei. Eu sei, Luzia. E mesmo tendo previsto tudo isso... Porque eu previ. Fou muito decepcionada com o seu Rodrigo, sabe? Eu tava na cara, né, Bela? Tava na cara. Mas por quê? Por quê que tava na cara? Porque ele nunca descartou a Cintia de verdade, Bela. Desculpa dizer isso também, mas ele... Ele nunca te assumiu, né, Belinha? Você acha que ele tinha vergonha de mim? Mas eu acho que... Que ele tinha vergonha de me assumir porque... Porque eu sou feia? Eu não foi... Eu... Eu... Tá bom. Não precisa dizer, eu... Eu já entendi. Pai... Dinorah, você me faz de favor? Eu tô esperando uma ligação de um cliente de Londres. Se ele ligar, diz que eu retorno amanhã. Tudo bem. Obrigada. Já vai embora, Bela? Já. Ué, mas por quê? Eu não tenho mais condições pra trabalhar hoje. Ah, é? Quando o Rodrigo era o chefe, você vivia fazendo o senhorão, né? Descrila, Dinorah. Com tudo isso que tá acontecendo, você ainda tem força pra eu fazer um comentário desses? Será que vocês não têm compaixão, não? Gente, a Mariana, amiga de vocês que... Deixa pra lá. Oh, oh, oh! Onde você pensa que vai? Eu vou embora. Haha! Nem por cima do meu cadáver. E nem no do cadáver da Mariana, que já morreu, né? Olha aqui! Se você for embora, eu vou te dar uma advertência. E com as outras advertências que você tem, você vai sair demitida por justa causa. E sabe o que isso significa? Que você vai sair daqui com as mãos abanando. Como eu sempre quis. Tudo bem, Verônica. Me demite por justa causa. E que bom que você vai conseguir o que você sempre quis. E que bom que você vai conseguir o que você sempre quis.